Santo y digno de nuestro Dios En Salmo 40, 16 dice Gócense y alegrense en ti todos los que buscan y digan siempre Los que aman tu salvación, Jehová sea enlantecido Enlantecemos el nombre de nuestro Señor en este día, amén Glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro gran Rey, amén Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escuchará Y el coco trata de alegría Aunque haya llegado la gloria del Señor Amén Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escuchará Y el coco, santa de alegría Aunque haya llegado la gloria del Señor Amén Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escuchará Y el coco, santa de alegría Aunque haya llegado la gloria del Señor Amén Amén Glorificamos y exaltamos nuestro Dios Amén Amén Con gozo, con múbilo Con toda nuestra fuerza Amén 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 Con olio de alegría en asunido Con gozo y pandero lanzaré Delante de su pueblo redimido La gloria de su nombre sanaré Con el pandero Con el pandero Con el pandero Toda noche se parará Cantando alabanzas al Señor Cristiano de su gloria y majestad Él es el rey Toda noche se parará Cantando alabanzas al Señor Cristiano de su gloria y majestad Él es el rey De Israel Con olio de alegría en asunido Con gozo y pandero lanzaré Delante de su pueblo redimido La gloria de su nombre sanaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el rey Él es el rey Gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciéndole su gloria y majestad Él es el rey De Israel Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Con grito de fúbilo le alabaré Algo en su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor Y su santo Espíritu llena mi ser Con grito de fúbilo Con grito de fúbilo le alabaré Algo en su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor Y su santo Espíritu llena mi ser Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios ¡Gloria a Dios! Con grito de fúbilo le alabaré Algo en su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor Y su santo Espíritu llena mi ser Con grito de fúbilo le alabaré Algo en su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor Y su santo Espíritu llena mi ser Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa estaré gozando Del gozo del Espíritu de Dios Glorificamos y exaltamos En el nombre de nuestro gran Rey Amén ¡Halleluya! ¡Halleluya! ¿Quién diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. ¡Ven allá! ¡Exacto! ¿Quién lo diría que yo lanzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Voy a perder la compostura, levantaré de ti. Que me importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Si a mí me importa, se critican, que no entiendan que me digan que soy loco, si yo lo hago solo para ti, que no importa, se critican, que no entiendan, que me digan que soy loco, si yo lo hago solo para ti. ¡A su nombre! Voy a pegarlo con postura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti, voy a prender la con postura delante de ti. Si a mí me importa, se critican, que no entiendan, aleluya, lo hago solo para ti. ¡Hey! 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 Ya viene saltando sobre los montes y collados, ya viene saltando sobre los montes y collados, mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía, hermosa mía y ven. Porque aquí ha avanzado el invierno, ya ha avanzado la lluvia, se fue, se han mostrado los flores del campo, el tiempo de la canción, ya llegó. ¡Vamos! 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 Eres victorioso, poderoso 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 Eres victorioso Eres victorioso Eres victorioso Aleluya Eres victorioso Eres victorioso Eres victorioso Eres victorioso Eres victorioso Ríos Fiesta Eres victorioso Fiesta Eres victorioso 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 y el honor al Señor Rey Jesús daré la gloria y honor Aleluya a su majestad mi rey mi Dios gloria a Dios santo eres tú gloria a Dios santo eres tú Señor Aleluya Padre glorificamos y exaltamos a ti Señor solo tú eres santo solo tú eres digno Señor solo en ti hemos confiado Padre cantaremos siempre de tu gran amor de tu gran poder Señor solo en adorarte en ti Señor Jesús nos hemos deleitado glorificate y exaltate digno eres tú Señor Padre Santo Señor solo tú eres santo Señor Jesús a ti oh Jehová le levantaré mi alma Señor levantamos nuestras voces nuestras manos nuestras manos hacia él Señor Jesús santo eres tú santo eres tú Señor santo eres tú Señor a ti atribuimos la gloria 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 a ti atribuimos poder y majestad poder y majestad santo eres tú Señor adorarte me da vida a mi ser y me amas en deleite en adorar porque mejor es estar un día en tus odios que en mi vida es habitar fuera de ti adorarte me da vida a mi ser y mi alma se deleite en adorar porque mejor es estar un día en tus adios que en mil días habitar fuera de ti existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo permanecer toda mi vida en tus brazos escuchar escuchar en latir tu corazón no existe no existe un panelo más precioso no existe un panelo más precioso y escuchar y escuchar y escuchar a ti tu corazón adorarte me da vida a mi ser me deleito estar aquí Señor y mi alma y mi alma se deleite gloríficate y exáltate Señor porque mejor es estar un día en tus adios que en mil días que vivías habitar fuera de ti no existe no existe en el lo más precioso que habitar en tu lugar santísimo amanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón me hiciste un panelo más precioso y escuchar y escuchar y escuchar latir tu corazón y escuchar y escuchar en tus brazos latir latir tu corazón y escuchar latir tu corazón amén Señor Jesús entramos adelante de tu presencia Señor levantamos alabanzas delante de ti Señor sólo tú eres santo sólo tú eres digno Señor entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con tu brillo la gloria y honra y alabanzas al Señor y alabanzas de tu voz con tu voz y alabanzas de tu voz entra 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 en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con tu voz con tu voz con tu voz con tu voz que no gratitud la gloria y honra y honra y alabanzas y alabanzas con tu voz con tu voz con tu voz fluye en medio fluye en medio de nosotros Señor glorificate en este momento Señor Jesús ven y llénanos Padre Señor ven y llénanos Señor Jesús Padre ven y llénanos esta casa con tu gloria la gloria la gloria la gloria postrela será mayor que la primera amén tu gloria oh Jesús ven y llénanos ven y llénanos esta casa con tu gloria ven y llénanos esta casa con tu gloria ven y llénanos la gloria la gloria postrela será mayor que la primera aumente en mí tu gloria oh Jesús al mirar tu santidad somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad al mirar tu santidad tu majestad tu majestad tu majestad tu majestad ven y llénanos esta casa con tu gloria ven y llénanos este martes ven y llénanos esta casa con tu gloria la gloria la gloria postrela Será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria oh Jesús Suavemente, suavemente Quiere levantar sus manos y decirle a Él Llena Señor como una oración Suavemente con tus propias palabras Dile Señor llena mi casa Llena mi casa No es esta iglesia es tu casa La gloria postrera La gloria postrera Será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria oh Jesús En nombre de Cristo Jesús Padre Aumenta tu gloria Oramos Señor para que cada casa Se llene hoy Que todo aquel que ha venido a este lugar Sediento Señor salga saciado Aquel que ha venido hambriento Señor pueda recibir el sustento Que necesita Aquel que viene débil Señor Se ha fortalecido en el nombre de Jesús Todo temor es echado fuera Cuando el perfecto amor llega El perfecto amor Echa fuera todo Todo temor Todo temor fuera en el nombre de Jesús Llamo el amor de Dios en este lugar Llamo el amor de Dios en tu vida Llamo el amor de Dios en tu matrimonio Llamo el amor de Dios en tus finanzas El amor de Dios venga y mora en ti En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Venga y fluya el amor A través de tus ojos A través de tus manos A través de tu boca A través de tus acciones Oh si Señor Jesús En el nombre de Cristo Jesús Llena, llena Señor Llena Señor Cada casa Señor Cada casa sea llena mi Dios Si Señor Jesús Oh gracias Señor Gracias Rey Gracias Cristo Si mi Dios Hay una unción de poder Para alcanzar cosas que no has alcanzado todavía Señor quiere hacer milagros hoy Milagros gloriosos y portentosos El Señor quiere obrar milagros gloriosos en ti hoy En el nombre de Jesús Unos segunditos en la presencia de Dios Son suficientes para cambiar Totalmente todo Todo puede cambiar En un Split second Dicen en inglés En un segundito Las cosas cambian Las cosas cambian Si Señor Jesús Gracias Señor bendito En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe Recibe de parte de Dios La fuerza que necesitas Yo no sé si serán Dificultades en tu hogar Dificultades en tu cuerpo Dificultades Aún en tu economía Para Dios todas las cosas son posibles Y aquí está el Señor hoy Moviéndose en medio nuestro Oh gracias Jesús Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Suavemente hermanos Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Si Señor Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Trayendo la sanidad Que tu alma Que tu ser necesita Trayendo sanidad Pero ahora tienes que dar El paso de fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que he transformado Y sé que he transformado Yo seré Oh con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Oh estéril Da gritos De júbilo Porque más Son los hijos 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 Y sé que he transformado Que Dios nos da hoy Oh sí Señor Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mother Te tocaré Mi milagro Recibirán Y sé que he transformado Y sé que he transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí ¿Quieres levantar tus manos Y alcanzar el borde del manto del Señor? Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Oh sí Señor Trayendo sanidad Yo sé que tú estás aquí Señor Para ti no hay nada imposible Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Señor Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Ahora todos juntos declaramos Esa unificación familiar El corazón de los padres Que vuelve a los hijos Y el corazón de los hijos Que vuelve a los padres Oh con mi fe Oh con mi fe Señor Todas las cosas son posibles Todas las cosas son posibles Con mi fe Te tocaré Señor Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Y sé que transformado Yo seré Si hemos entendido Estas clases Y estas enseñanzas Que nos han estado dando La alabanza Es una herramienta Poderosísima En tus manos El enemigo El enemigo quiere que estés Con tu boca cerrada El enemigo quiere que estés Con tus pies atados El enemigo se goza Cuando tu boca No se abre Pero la Biblia dice Abre tu boca Y yo la llenaré De alabanza La Biblia dice Amado hermano Que no es con espada Ni con ejército Sino con su santo espíritu Estamos hoy agradecidos En este lugar Diciéndote Señor Muchas gracias Por todo lo que has hecho Gracias Señor Por tu fidelidad Y por tu amor Gracias Padre Por ese milagro Empieza a llamarlo Como que no fuera Yo no sé Si te dieron una carta De deportación Tal vez te dijeron Esta es la última semana Que vas a trabajar Yo no sé Que te dijeron Le quedan seis meses De vida Tal vez Padre Santo Reprendemos El Señor es el dador De la vida Él es el dador De todas las cosas Oh en el nombre De Jesús Padre Pedimos en esta hora Que tú bendigas Estas peticiones De cada uno De mis hermanos Bendice Señor Cada una de estas Intercesiones Que se levantan Al cielo Si mi Dios amado En el nombre de Jesús Gracias Rey Gracias Padre Gracias Jesús Oh Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie Señor No hay nadie como tú 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 Jesús Y no sé Y no sé donde estuviera Señor Y no sé donde estuviera Si a ti no te tuviera Rey Si a ti no hubiera Si no hubiera conocido mi Dios Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Y no sé donde estuviera Si a ti Señor No te tuviera Y no sé donde estuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama ¿Quieres levantar para Él tus manos? Te amamos Señor Te agradecemos Te alabamos Con la alabanza toda Alabanza toda Para ti Señor De gratitud Como no hay de agradecerte Rey Como no habremos De agradecerte Si tú nos das El respirar De nuestra nariz La luz del sol Que nos calienta El agua para refrescar Nuestra sed Gracias Rey Oh gracias Señor Te adoramos a ti Señor Te bendecimos Te exaltamos Te adoramos Rey Quieres decirle Como una canción de amor Oh Cristo yo te amo Te amamos Cristo yo te amo No hay nadie el Señor No hay nadie como tú Jesús Jesús Oh Cristo te amamos Y no sé dónde estuviera Gracias a ti Señor Si no a ti no estuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él ¿Quieres decirle con todo tu corazón a Él? Mi corazón Mi corazón En toda la canción Te adoramos Te adoramos Rey de Reyes Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Una última vez Dígale mi corazón Mi corazón Entona esta canción Para ti oh Rey Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gracias 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 Cristo Gracias papá Bendito tu nombre Por siempre Bendito tu nombre Señor Gracias Muchas gracias Gracias Aleluya Grande y poderoso Es nuestro Dios Amén Gloria a Dios ¿Por qué no se voltea ahí con su hermano Y le bendice Le dice bienvenido Bienvenida a la casa Gracias